SIGLO XX LA AUTORIDAD DE LOS CORRIDOS En su valor la tenía y no se supo mirar En su sangre se salió y al custe a dos se fue luego Le dijo a la policía cabrones que no son hombres Van a que esos zorrachos que han desvelado el pueblo Le dijo de la policía, llámalo Jimmy no se arre Perdona usted presidente, parece que usted no sabe Esos sacan bien armados, no se pueden dar en la madre Esos margaritos con la voz agotante El que no vaya conmigo, lo voy a echar a agragarse Con su pistola en la mano, luego se fue por delante En fecha desde abril, la brosa andaba a cabo Cuando llegó Margarito, con su pistola en la mano Con la brosa que paseaba, andaba a su primo hermano ¿Quién era el ingeniero? Contesta la licencia, quiero que me la presente Porque ahorita en este pueblo saben que soy presidente Por eso se me ha nombrado, para que se me respete Dice el mundo viral, que es lo que pasa contigo Sabes que eres taparra, con esto somos amigos Y como yo soy el sitio, la bolsa anda conmigo Y ese grito de la noche de la copa Un grito grande, hay nuevos labios Con su pistola en la mano, a punto le disparó Y se cumplió con Adolfo, a ese no más lo valió Dice el mundo viral, ahora me las pegarán Quise sacar su pistola, no lo dejó caminar Le metió cinco barrazos, y lo dejó en el lugar Y dice el mundo viral, de medios no tienes más Matamos a Margarito, que amaneamos el panal Y al que no le parezca, que no salga a reclamar Adolfo como mi marido, él decía que no aguantaba Chato como era su amigo, a veces se lo cargaba No tengas cuidado, Adolfo, que aquí no te pasa nada Le echando con un pelo, lo pusieron en la maca Al llegar a Papaloapa, hasta los nuevos compañeros Ahí les dejo la mano, porque yo no me la llevo Papaloapa, pa' arriba, del ancho viejo pa' abajo Y se callan a los lópez, queriendo vengan su agrado Es juez en que se deshila, cosa que no da trabajo Adiós, la cuanche querida, con su triste lluviento Señores, mientras yo viva, nunca los tendré contentos Porque yo he sido cabrón, me voy a regalar ese tronco Adiós